Buenas tardes amigas y amigos, estamos desde el Centro Cultural Huasipungo, desde el barrio La Loma de Conocoto, aquí alistándonos con las compañeras para presentarles el en vivo de las octavas de Inti Reimi de Corpus Christi. Les quiero presentar a la compañera Magíster Lenita Pinto Cruz, que va a estar en la formación. En el otro extremo está la otra Magíster, María Carmen Pinto Cruz, que va a estar en el violín. Nuestra compañera Tamiya Fernández, cultura Magíster. Y al final, al final, también tendremos, por supuesto, octavas, significa estar con música y danza. En danza tendremos la presencia de la maestra Margarita Pinto Cruz, que es la que dirige el área de danza. Estará la niña Emilia Morales Sánchez y nuestro compañero Eric Fernández Pinto. Ahí con todo ese equipo y que les habla Pato Robarino para servirles. Bienvenidas y bienvenidos. Escriban sus comentarios en el Face. Si nosotros no podemos contestar este ratito es porque estamos tocando, pero podemos contestarles después. Y nos abrazamos y seguimos saludando a toda la gente que celebra con nosotros el Inti Reimi. El Inti Reimi es una celebración en homenaje al sol, en homenaje al agradecimiento. Hay personas como el doctor Bolívar y Antalema, investigador, que dice que nuestras comunidades no le tenían como dios al sol, pero que hacían estas fiestas para agradecer por su bondad, por el calor, por las cosechas. Es decir, había una relación de afecto, de vida directa entre el sol y los seres humanos. Creo que no había, sino existen, ¿no es cierto? Existe una relación directa. Las comunidades celebran el Inti Reimi como una reivindicación cultural de sus derechos, de sus derechos culturales. Y en otras partes, con la influencia del cristianismo, celebran el Corpus Christi. Pero las dos, no se puede decir, aquí se acaba el Inti Reimi y acá empieza el Corpus Christi, sino que se han ido, como todas las culturas, conectando e influenciándose mutuamente. Y es válido, ¿no es cierto? Si es que nosotros tuviéramos esa capacidad de poner una validación. Es válido, diríamos arbitrariamente, celebrar o conmemorar tanto el Inti Reimi como el Corpus Christi. Y otro tipo de celebraciones de nuestra diversidad cultural. En el transcurso de la jornada del día de hoy, con las compañeras huasipungas, ciertas huasipunguitas, que anoche se destacaron en el concierto de lanzamiento del disco Akonokoto, en el transcurso de este concierto iremos conversando más detalles sobre el Inti Reimi y el Corpus Christi. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Hagamos una entradita para que coman algo, porque si no... fiesta sin comida no va a ser fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!